Más bonito de todo, y es una cosa que siempre me encanta contar, es que es precisamente el propio motor que nos hace humanos es el que nos lleva a hacer eso. Esa misma pregunta la puedes preguntar a la primera persona que cruzó el estrecho de Berín cuando estaban conectados los continentes. Quiero decir, ¿por qué se explora? ¿Por qué el ser humano bajó del árbol? ¿Por qué comenzó a explorar el territorio? ¿Por qué salió de África? ¿Por qué comenzó a navegar? ¿Quién llevó al primer humano a llegar a las Islas Canarias? ¿Por qué buscaba ahí? ¿Por qué no se quedó tranquilo en su casa? Lo que quiero decir es que ese proceso de exploración es natural del ser humano, y es un proceso biológico. Por eso que el ser humano las hace bien, porque es un proceso biológico que tiene sentido dentro de la evolución. Y tiene sentido porque está dentro de nuestra naturaleza. El humano, de alguna forma, ha encontrado, no es que lo buscara, pero ha encontrado en la curiosidad una herramienta de supervivencia. Y la ha capitalizado. Somos el ser más curioso de todo el panorama de animales y lo hemos convertido en nuestra herramienta básica de supervivencia. Por eso, preguntarse sobre las estrellas del infinito tiene sentido biológico, porque está asociado a nuestra propia naturaleza evolutiva y es lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace especiales. Por eso que comento siempre cuando hablamos, ¿por qué hacer física? No es porque nos hace una vida más fácil o porque conseguimos hacer telescopios, coches y cohetes. Es porque dejaríamos de ser humanos si dejáramos de preguntarnos. Porque seguimos una tradición desde que un mono se bajó de un árbol que ha ido más allá del ser humano, buscando siempre cosas que no son cómodas, que precisamente no son cómodas, no son prácticas, no sirven para nada, pero somos nosotros. Lo decía Aristóteles también en una anécdota famosa de él que decía que una vida bien vivida es una vida llena de contemplación porque el acto de contemplar te recompensa por el acto per se. O sea, la recompensa es ese proceso contemplativo, ese proceso de resolver problemas, porque a fin de cuentas te da un propósito en la vida. O sea, la curiosidad te hace a dónde apuntar. Si no tienes a dónde apuntar, ¿qué estás haciendo con tu propia vida? Y está bien loco porque se ata mucho. O sea, creo que empieza a tener más sentido cuando empiezas a ver el tiempo como este ente no lineal, porque pues a lo mejor lo que te hace ver las cosas de una forma más práctica o más, no sé, pues más de remunerar es cuando ves el tiempo de una forma muy lineal. Pero cuando empiezas a ver como el gran panorama de las cosas, pues le encuentras un poco más sentido a esta calidad de la vida, de la contemplación y del intelecto, ¿no? Sí, el hacer por hacer. Es verdad que el ser humano ve la historia de forma lineal de forma muy reciente y proviene precisamente del propio progreso. Las civilizaciones anteriores muchas veían el tiempo como algo circular porque no había progreso. Cada año era repetición de lo anterior. Y nosotros tenemos esa visión asociada a la linealidad que viene mucho precisamente de eso, de nuestro antropocentrismo basado en el progreso, que nos hace pensar que las cosas son lineales. Pero la contemplación para mí se vuelve algo fundamental porque es conexión con uno mismo. O sea, te conectas con uno mismo cuando haces cosas que no tienen sentido necesario, pero principalmente porque es nuestra naturaleza. Somos seres curiosos. Bueno, ya para terminar, me gustaría hacerte preguntas puntuales, de temas puntuales. Primero, vida en otros planetas y la paradoja de Fermi, ¿qué es lo que opinas de eso? Pues otra cosa que me parece fascinante y que de nuevo choca con mi espiritualidad y mi forma de entender la vida continuamente, cada vez que aprendo más y entiendo más, creo que hasta ahora, de nuevo, el antropocentrismo nos ha llevado a... Primero, el antropocentrismo llevó a pensar al ser humano que era único. Luego, la revolución científica y el escepticismo dio a pensar que... Se exageró, quizás, y se iba a pensar en la vida como un proceso químico simple o un proceso químico espontáneo y bastante común. Y creo que poco a poco nos estamos acomodando a un punto intermedio en el que quizás la vida no sea tan común sin necesidad de que seamos especiales como se pensaba antes, pero que quizás la vida no es tan frecuente y menos la inteligente. Entonces, yo... Sí, creo que hay que delimitar una línea muy grande entre qué creemos, vida en otros planetas o vida inteligente en otros planetas, porque es un salto gigantesco, ¿no? Pero en cualquier caso, la vida es química, es una reacción química. ¿Cuán común es? Es la gran pregunta, pero creo que poco a poco nos estamos acercando a que posiblemente sea menos común de lo que nos habíamos pensado al principio y que la vida sí puede ser un poquito más especial, aunque dé miedo porque suena muy religioso a cierta gente estas cosas le ponen las feras de punta. A mí no, si somos especiales, pues lo somos y ya está. Hay que ser conforme a la realidad, hay que ser honestos con la realidad y parece, a mí al menos me está pareciendo, que ese proceso químico no es tan ubicuo o tan casual como en un principio el ser humano llegó a pensar. Cuando empezó a entender qué era la vida, dijo, bueno, pues una reacción química, tú juntas unos elementos orgánicos, aminoácidos, le das energía y sale un ser humano. No, no, pero ¿crees que es tan poco común para que no exista? Sí, yo creo que la paradoja de Fermi se resuelve si dices que el proceso de generar vida inteligente no es tan sencillo. Pero ¿cuántos planetas hay en el universo? Infinitos, posiblemente infinitos. O sea, ¿no crees que sería apostar una probabilidad de uno sobre infinito el decir que no hay otra vida inteligente como nosotros? Eso es lo que a mí me vuela la cabeza porque sí, también hay ciertas hipoteorías como hay una que se llama Transcension que habla sobre que la vida inteligente finalmente en lugar de crecer hacia afuera que empieza a crecer hacia adentro y es que es una hipótesis interesante porque toda la tecnología normalmente avanza a esta, pues a hacer las cosas mucho más chicas pero a mí no me encanta tanto pero pues a mí me vuela la cabeza esta idea de o sea, porque hablamos ahorita de los universos paralelos y de todas estas realidades que son posibles creo que el universo en el que vivimos es lo suficientemente grande para eventualmente hacer vida como nosotros en algún otro lugar para lo mejor digo, a lo mejor lo que dice esto es que pues nunca vamos a romper la barrera de la velocidad de la luz y va a ser imposible ponerlos en contacto con ellos tú te vas más por ese lado o te vas más porque no hay vida inteligente o la vida es una simulación y realmente no o sea, realmente hay tantas posibles respuestas que es imposible atinarle yo de verdad que estas cosas intento no pensarla demasiado porque soy muy loco pero por dar una respuesta yo ahora mismo me alineo un poquito pensando en que la vida no es tan un proceso tan casual como se ha pensado ha habido es que además el pensamiento científico se ha apoderado de la sociedad lo cual me pasé súper bien pero también ha surgido una reacción contra la religión o sea, ha habido un movimiento también dentro de la ciencia muchos sectores de repulsa hacia cualquier pensamiento que pueda ser mínimamente religioso como el que el ser humano es un ser único y a lo mejor sí lo somos también hay que estar abiertos a perspectivas que puedan sonar religiosas y por qué no pues a lo mejor sí somos únicos yo por las cosas como son en la vida estoy empezando a pensar que a lo mejor el proceso que lleva a vida inteligente sí sea un proceso único en la historia del universo podría ser sí probabilísticamente suena muy o sea, suena muy improbable ¿no? es que tampoco pues sí y no o sea, es que depende de a qué probabilidad le des a está la paradoja de Fermi está la fórmula de Drake que le da probabilidad a diferentes factores dentro del proceso desde la existencia de la materia hasta la existencia de vida inteligente entonces depende de cómo tú evalúes cada factor te va a dar probabilidad alta o baja por ejemplo Drake cuando hizo esa fórmula le dio una probabilidad altísima de que haya vida inteligente pero porque le dio mucha probabilidad al hecho de que en un entorno amistoso o habitable surja vida pero esa probabilidad se alimentó y si ponderas pesimistamente todas las variables de esa ecuación claro pero te da un porcentaje en regular como no tengo idea cuánta cantidad de planetas existen en el universo te lo digo pues existen algo así como 100.000 millones de galaxias cada galaxia tiene más o menos como 100.000 millones de estrellas o sea ya estamos hablando de 10 a la 18 y cada estrella pues tiene normalmente suelen tener 2, 3, 4 planetas ok entonces sería 10 a la 18 por 4 más o menos o sea es una locura la cantidad en realidad creo que dice el cálculo mal 100.000 millones son 1.000.000 son 6 1.000.000 son 9 100.000.000 son 11 22 4 por 10 no 22 son muchos son muchos pero ahí está la prioridad por ejemplo ¿qué es la vida? pues no lo sabemos ¿cómo puedes cuantificar algo que ni siquiera sabes lo que es? no es fácil entonces todos esos cálculos están basados en sesgos también que es que es la inteligencia es otro concepto 100% antropocentrista es eso por eso esa ecuación no se considera científica sino pseudo científica no es una ecuación per se sino que está basado en estimaciones que ni siquiera son sólidas y eso todavía agarra todavía un valor más fuerte cuando te das cuenta que lo que nosotros consideramos inteligencia está tan sesgado por lo que podemos observar que cuando nos salimos a lo que no podemos observar las mediciones ya se vuelven contraintuitivas que también es otro constructo 100% humano esto de la intuición ¿no? de hecho hay bueno en Rick and Morty no sé si las viste te gusta hay un capítulo en el que hay un pedo que es inteligente o sea un pedo como un gas y eso no es ninguna tontería realmente hay también una novela de George Gamow que es no de Fred Hoy que es un científico súper famoso en el que aparece una forma de vida que es una nebulosa un gas y que tiene inteligencia pero el ser humano no o sea quiero decir que hay muchas formas de imaginar cómo puede ser la inteligencia hay muchas formas de imaginar cómo puede ser la vida y posiblemente la tengamos delante de nuestros ojos y no la veamos simplemente porque nuestros sergos antropocéntricos sean antropocéntricos entonces es un tema súper complejo porque volvemos a lo mismo no tenemos suficiente estadística para entender qué son las cosas solo tenemos un tipo de vida con eso nos hace ciencia con un tipo necesita 100 para poder entender qué es y estamos súper cercados por nuestra propia percepción de nosotros mismos una pregunta también sobre el tema del Big Bang cómo calculamos la edad del universo o sea cómo fue ese proceso de calcular qué tan viejo es el universo tiene 13.000 millones de años y es un tema muy interesante porque durante un tiempo se calculó la edad de la Tierra del Sol y del Universo pues según ciertos modelos era más viejo el Sol que el Universo lo cual no tiene sentido la edad de la Tierra se calculó porque analizaron una piedra y por su proceso de descomposición creo que era plomo algo así así calcularon que tenía 4.000 millones de años exacto el Universo fue viendo una estrella y analizando cuánto se tardó la luz en llegar o cómo fue no parecido y va un poco lo que hablamos antes de las Efeidas y Edwin Hubble el que lo descubrió fue Hubble lo que hizo fue ver galaxias la distancia a la que están y viendo cómo se alejan de nosotros con eso puedes ver cómo se alejan de nosotros que se hace con el corrimiento al rojo por el efecto Doppler una galaxia que se aleja su luz se desplaza al rojo y viendo el espectro antes con el prisma que ya hablamos puedes ver cuántos han desplazado las manchas negras y con eso puedes saber cuánto se aleja una galaxia de ti pues haciendo eso vio cuánto se alejaba de ti y bueno si se aleja a una tasa de no sé cuántos digamos parsec por segundo demoría la vuelta distancia es una tonidad más grande que años luz es diferente no sé cómo se relacionan los megaparsecs están asociados a la angularidad no sé exactamente cómo está definido pero bueno distancia cuánto se aleja con la distancia y con el tiempo y con eso puedes darle la vuelta a ese parámetro o sea la inversa del parámetro de Hubble te da la edad del universo de una forma grosera entonces la primera estimación de la edad del universo es darle la vuelta con el parámetro de Hubble pero mismo así fue controvertido porque los cálculos de Hubble son del año 20 y el Big Bang no se llegó a consolidar como teoría hasta los años 60 entonces digamos que verdaderamente el ser humano sabe la edad del universo de forma bastante reciente digamos del año 1920 en sucesivo en un punto del universo y el otro cuánta distancia hay hay más de la edad del universo son como 30 mil millones de años de luz entre un punto y otro 100 mil millones 100 mil millones de años es el diámetro de nuestro universo se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz sí pero individualmente no en conjunto la distancia empieza a crecer más rápido nada puede viajar más rápido que la luz de forma local cosas se pueden alejar de ti más rápido que la velocidad de la luz pero no localmente lo que se aleja es el propio espacio entonces si hay puntos que se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz lo cual da mucho miedo porque significa que si siguen las cosas como están yendo que es lo normal llegar un momento en que no haya estrellas en el cielo no vamos a voltear a ver no dar nada no seremos una isla de estrellas de nuestras propias estrellas seremos una isla de nosotros mismos donde no se vea nada entonces eso también da miedo porque quien nos garantiza que el panorama que tenemos ahorita es la pieza completa o sea el rompecabezas completo a lo mejor nos falta una pieza fundamental para entender su funcionamiento pero desaparece bueno hay un libro de Micho Kaku donde plantea más o menos que posibilidades tiene un pedo un estanque de entender la expansión del universo ninguna porque está limitado físicamente a su entorno y nada que esté fuera de su entorno lo va a poder absorber puede que nos pase a nosotros que la verdadera naturaleza en el espacio y el tiempo y el universo estén fuera de nuestro alcance siquiera ya no matemáticas sino físicos no podemos ni verlo ni entenderlo no podemos tocar no podemos hacer nada que opciones tiene un ser humano tan limitado de entender algo y precisamente lo que dices tú como sabemos que no hemos perdido ya para la eternidad del tiempo el elemento fundamental de comprensión las civilizaciones que nos sucedan a nosotros no van a ver lo estrellado como sabrán que vivimos en una galaxia si no ven estrellas me interesa mucho el concepto de la luz y ya para terminar porque la velocidad de la luz es el límite del universo creo que todavía no hay una respuesta definitiva hacia eso y que es la luz la luz a mi entendimiento y otra vez quiero que me corrujes son estos fotones que son estas partículas que no tienen una masa que van que desde que surgen van a la velocidad de la luz porque como no tienen masa no hay entonces pero que es la luz y porque la gravedad por ejemplo porque la gravedad si influye su movimiento la luz bueno no lo de la gravedad ya lo entendí porque el space time se curvea y pues al fin de cuentas la luz va por el space time cuando el space time se curvea la descripción te gusta esa descripción porque veo que no te gusta mucho lo de la malla si bueno la malla tiene limitaciones obviamente uno piensa en algo que se dobla en 2D cuando tienes que pensar que se dobla en 3D entonces la visión es mucho más compleja de lo que la gente imagina y normalmente suele llevar a la gente a error realmente el fotón se curva debido a que la malla del espacio-tiempo hace que se desvíe todo lo que tenga energía no solo masa energía por eso el fotón tiene energía se desvía con respecto a qué es la luz modernamente la luz no es más que un ente físico energía causada por la electricidad y el magnetismo entonces cualquier sistema que tenga electricidad y magnetismo emite luz como una forma de intercambiar energía entonces la conexión entre dos entes electromagnéticos es luz se dice que es el portador de la fuerza electromagnética es lo que hace que se transmita este tipo de fuerza entonces por eso cualquier canal de movimiento emite luz que no es más que ya en forma técnica una radiación electromagnética una variación de electricidad en el magnetismo si una carga se mueve perturba el espacio generando una perturbación de electricidad la perturbación de electricidad genera una perturbación de magnetismo porque están unidas y eso hace que se propague en el espacio porque con las ondas se contagia en el espacio de sí mismas eso es la luz es una perturbación electromagnética que se propaga en el espacio me preguntabas también por pero el concepto el fotón es una partícula teórica o sea realmente no existe el fotón o es la atomicidad de esto que me estás diciendo o que es un fotón el fotón es un concepto también complejo porque estamos entrando en esa dualidad onda partícula es la percepción de partícula de la luz ok cuando la intentas encapsular la onda en una partícula se le llama fotón si viene con la cuántica la cuántica vio que la energía no se transmite de forma continua sino en paquetes o sea no vale cualquier energía y cuando se supone que son paquetes ya empieza a aparecer una propiedad de partícula o lo que un humano llamaría partícula entonces un fotón ese campo electromagnético esa onda de magnetismo vista desde la perspectiva de la cuántica ok cuando usas el cerebro cuántico para verlo es una partícula cuando usas el cerebro clásico lo ves como una onda y la otra la velocidad de la luz porque ese número hay alguna respuesta o nada más es un límite que el universo al parecer tiene la razón viene de la propia relatividad si tú te pones a te pones a ver la relatividad de las ecuaciones cualquier cosa que vaya más rápido que la luz las ecuaciones petan se vuelven locas destrozan toda la teoría pero antes de las ecuaciones porque el límite o sea me queda claro que la ecuación surge de límite si bueno no no al revés el límite viene de las o sea tú desarrollas las ecuaciones de la relatividad y en todo momento no hay nada que puede ir más rápido que la velocidad de la luz y genera muchas paradojas por ejemplo algo que viaja más rápido que la luz podría viajar al pasado tendría masa negativa no perdona masa imaginaria y generaría cosas muy locas con los procesos de energía o sea algo que va más rápido que la luz dentro de la relatividad peta y la razón por la que no hay nada que viaje más rápido que la luz es una razón experimental o sea cuando tú mides la luz llevas a una conclusión que es muy loca de donde sale la relatividad y es que nada todo el mundo mide la misma velocidad de la luz o sea si tú estás aquí y ves un rayo de luz mide la velocidad y te sale 300.000 kilómetros por segundo si vas en un avión y mides la luz o sea le vale madre le vale madre como te muevas y eso es muy loco porque si lo piensas razonalmente te estella la cabeza si tú lanzas una piedra aquí parado pues la lanzas a 20 kilómetros va a 20 kilómetros por hora pero si lanzas en un tren y el tren va a 10 kilómetros por hora la piedra va a 10 más 20 a 30 kilómetros por hora es un límite duro en donde importar la velocidad inicial si tú enciendes una linterna aquí y la luz va a la velocidad de la luz si la enciendes en un tren va a ir la velocidad de la luz no va a la velocidad de la luz más la velocidad del tren si tú matemáticamente desarrollas eso te sale la relatividad la relatividad de Einstein viene de ese concepto tan simple solo de ese concepto de ahí sale toda esa ecuación de la relatividad cuando tomas esa ecuación de la relatividad te sale que nada puede ir más rápido que ese o sea esa observación experimental de que la luz siempre va a la velocidad de la luz la que hace que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz y cómo se calculó el C cómo se calculó C pues creo que fue un tipo que se llama Robert Fiso que es un experimento que creo que era una rueda dentada una rueda con agujeros y creo que lanzaba un rayo para que rebotara y giraba la rueda para que para ver si volvía sabes como que hacía coincidir la velocidad de giro con el tiempo que tardaba para ver cuando conseguía luz haciendo rebotar y la distancia entre lo que mandaba pues era gigantesca sí y la velocidad de sí miraré el experimento cómo fue exactamente pero creo que era algo así sí esa fue la primera medida experimental de la velocidad de la luz sí sí